En el año 2012 invito al doctor Aníbal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín, al doctor Gaviria, al doctor Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, van a imponer la camiseta tricolor al campeón general de la vuelta. Igualmente invito al doctor William Jaime de Pacífico y Ruviales de NERQI, al doctor Edgar Silva, alcalde del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta donde comenzó la vuelta a Colombia. Y esta camiseta tricolor para el actual campeón de la vuelta, el número uno del GW Shimano Check Envía, ganador de tres etapas, aquí está el del GW Shimano Check Envía, aplauso para Félix Rafael Cárdenas y va el doctor Andrés Potero, director nacional de Col Deporte. También ahí para la entrega de la camiseta y la copa para el campeón. Están entonces el doctor Aníbal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Andrés Potero, director general de Col Deporte, el doctor Rodrigo González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y director general de la vuelta, el doctor William Jaime de Pacífico y Ruviales de NERQI, el doctor Edgar Silva, alcalde de Puerto Gaitán, el doctor Ramiro Valencia Cocio, del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo, el general de Patiño, el coronel Montenegro, brazos arriba Félix y aplauso para el campeón, general de la vuelta. Félix Rafael Cárdenas del GW Chimano, Cheque Envía. Aplauso para el gato. Se queda Félix. Va el subcampeón de la vuelta a Colombia, supera de 2012. Vamos a recibir al boyacense, el equipo del aguardiente Léctar, Cundinamá.